Las promesas del gobierno del estado de Oaxaca respecto a la construcción de un relleno sanitario han quedado en el olvido. Elena Iturribarría Rojas, directora del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, afirmó que se esperaba iniciar con un nuevo proyecto de relleno sanitario que abarcaría 50 municipios de la región de Valles Centrales. En contraparte, en octubre de 2015, la directora de esta dependencia argumentó que el gobierno no pretendía dejar obras inconclusas, por tanto, no se iniciaría la construcción de este proyecto para este año. Mencionó que la construcción podría ser entregada en licitación y para ello se pensó en una concesión y asociación público-privada con municipios. El recurso sería dividido en una parte por Banco Nacional de Obras y otra parte de inversión privada con municipios. De acuerdo a declaraciones realizadas por el gobierno del estado en el año 2014, se tenía contemplado 20 millones de pesos para realizar la construcción del tiradero de basura y relleno sanitario. En febrero de 2016, el gobierno de Oaxaca firmó un convenio con Banobras para obtener del Fondo Nacional de Infraestructura un crédito a fondo perdido que permita la construcción y operación de un relleno sanitario tipo tiradero de basura, el cual tendría un costo de 400 millones de pesos. Por su parte, Iturribarría Rojas aceptó que a pesar de tenerse los recursos y la tecnología, aún el gobierno estatal no ha logrado ubicar el nuevo espacio donde se tendría que habilitar el nuevo relleno sanitario. Sin embargo, mientras las toneladas de basura y el deterioro de basurero aumentan, autoridades se lavan las manos para saber si se hace o no el relleno sanitario. Ante esto, ciudadanos del municipio de Sachila se quejan, ya que a diario se reciben 700 toneladas de basura, las cuales aumentan en periodos vacacionales. Y esto afecta no únicamente a ciudadanos de esta demarcación, sino también a toda la ciudadanía oaxaqueña. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión.